¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Uy, me voy a atrear. Hoy ya es nuestro último día en México, en San Miguel de Allende. Y pues, ayer no les grabé porque teníamos planes de ir a unas aguas termales y al final ya no fuimos. Entonces, nos quedamos a iniciar de comprar recuerditos y como era el cumpleaños de mi abuelita y de mi tía, entonces celebramos con ellos en una terraza, comiendo, todo súper bonito, como se ve en las películas, con un dúo ahí tocando. Decían que eran trío, pero eran dos nada más. Y la pasamos bien bonito. Y en la canto la gente cultural. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa la vida soñando con él. Pero hoy vamos para un último destino aquí en Guanajuato. Vamos a conocer las gomias de Guanajuato. No sé si ustedes han oído eso. Me da demasiada curiosidad. Yo sí tengo mucha curiosidad de conocer. Entonces, no solo vamos a ir a eso, o comenzamos a ir a varias cosas a Guanajuato. Esto de caminar ha sido una cosa complicada de un punto a otro porque somos muchas subidas y bajadas. Lo dice la que todo el tiempo casi se viene en taxi y nosotros. A mí, a mí me ha tocado caminar todos los recorridos. Porque no, los jovencitos no pueden viajar en taxi porque son jovencitos. No, yo sí he caminado. Tal vez el trayecto de donde estamos durmiendo, a donde mi tía, no ha sido todo el tiempo. Pero los recorridos, a los museos, o lo que hayamos hecho, pues sí me los he caminado. Y parte de eso, el estrago que tengo en el pie, a ver si se ve. ¡Ay, perritos! Buen día знаете Y bueno ya llegamos al primer punto, a la primera parada del viaje, es en este mirador que está super bonito, ahorita nos van a explicar bien de que se trata todo esto porque todavía no sé ni bien donde estoy, no puede haber cosas claras como esto que está atrás de mi, y ya vemos unas réplicas de momias aquí en el lugar, con música rara, porque ya les conté que vamos por las momias de Guanajuato, así que más a rato se las voy a mostrar, pero por el momento vamos a ver qué nos dice el día del lugar y qué es lo que estamos viendo por acá. Vamos a empezar por donde ustedes están ubicados, estamos ubicados en este cerro, el Cerro de San Miguel, está dedicado un personaje que en vida llevó el nombre de Juan José de los Reyes Martínez, apodado el Pípila, ¿por qué Pípila? Porque anteriormente a las personas que eran altas, güeras y pecosas le llamaban Pípilos o Pípilas, anteriormente a los huevos de pavo le llamaban así, para no decirle tienes cara de huevo de coja, una verdadera le decían el Pípila. Este personaje empezó a trabajar en aquella fortaleza gris al fondo en la parte del cerro, ¿ya la vieron? Sí. Un muro gris que parece Castillo contra Fuerte Rayado, esa es la segunda mina descubierta en el año 1550, mina de San Juan de Rayas, a la actualidad la siguen trabajando las 24 horas, produce 70% de plata y el 30% de oro. Por aquí podemos ver a Prince, el que está viendo las fotos que ya le tomé, no sé si le van a gustar. El sol no ayuda mucho acá, ¿sí? El sol no ayuda mucho, pero estamos sacando las mejores fotos que podamos. La vista está bien impresionante y ya nos estaban contando pues la historia de algunos lugares representativos que se ven desde acá. Y bueno, vamos a seguir con el tour, ya les muestro qué más hacemos por acá, con toda la familia. ¿Qué? La vista está increíble. Sí, estoy plodeando. Pero está haciendo un calorón. Hola. Ahorita ya dejamos el mirador y íbamos camino a las momias de Guanajuato. Yo voy comiendo un choconaz de Telet. Choconaz de Telet. Choconaz de Telet. Choconaz de Telet con chamoy. Con chamoy. Muy rico. Pero este, nunca lo voy a probar en mi vida y con chamoy sabe delicioso. Todo con chamoy sabe delicioso. Todo en esta parte de México, todo lleva chamoy. Todo, todo lleva picante. Mango, tamarindo, todo es picante. Hasta el arroz de jamaica con chamoy, chocolate con chamoy. Ayer compré un mi vasito así de mango y llevaba chamoy. Todo con chamoy, pero la vida con chamoy es más rico. Es más rico. Y ahorita estamos, pues, no sé, el señor conductor nos lleva hacia las momias. Dicen que no se le dice momias, porque no son momias, sino que son cuerpos deshidratados por los minerales que hay en el lugar, que hace que los cuerpos se conceben de esa manera. Pero le han colocado el nombre por... Por las películas que han sacado, de que, no sé, las películas le han puesto, no sé qué cosa, contra las momias de Guanajuato y etcétera. Entonces, pensé de que doy, la gente ahora lo dice así, pero no es así. Mira, qué bonitas se ven esas casas ahí al mundo. Ahora ya lo logran ver, y colores. Todo tiene colores. Bueno, pues, ahorita vamos a ver eso y dice mi tía que es impresionante. No son bonitas, pero son impresionantes, entonces... ¡Oh, es grandísimo! Vamos a platicar la otra zona. Ojalá que te arreglemos el video ahí al último. Todos los que vienen aquí son familia, entonces está divertido la zona. Ya les voy a ver. Aquí está el hogarro. A la hora. Eso es lo que vamos a ir a ver adentro. Uso de cámara muy tarde. Después de apagar, lo primero que nos encontramos es una presentación de la historia. Esta cosa seria. ¿Así dijo? Cosa seria. ¿Tier? ¿Ah? Pero sin plan. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto está idéntica a ti? ¿Tiene la misma mandíbula? ¿Tiene la misma? Sí. ¡Uy, qué bello está eso! ¡Uy, qué bello bendito! ¿Es que los dientes no están bien? No, sí. Pero mira este. No, o sea, mira, es que este tiene dientes todavía, pero este no. O sea, este no era tan, tan viejo. Vieja, mejor dicho. Antiguamente el gobierno le daba a la familia un plazo de 5 a 7 años. Si en ese periodo no se paga y se cumple su plazo, el cuerpo lo sacan de la tumba. Si sale en buen estado, viene formando parte de la exhibición. Sale destruido, lo queman. La conservación de todos ellos viene siendo completamente natural. Ellos se conservaron en criptas o gavetas. Yo les hablo de la pared. No exactamente la tierra como mucha gente piensa. Para su conservación de ellos también, influye mucho lo seco del lugar donde han sido sepultados. Aquí se sepulta en gavetas, no tanto para que se conserven. Si ustedes conocen un poco la ciudad, o la van y conociendo, van a ver que es una ciudad muy accidentada, muy rocosa. No se presta para hacer panteones extensos para poder sepultar en la tierra. Por eso aquí todo es hacia arriba, que es más práctico. En el cementerio nada más se cuenta con dos secciones para sepultar en la tierra. Lo demás son puras gavetas. A ver a través de extranjeros. Ya vimos lo que es el médico francés. Aquí van a ver ustedes enseguida el cuerpo de la mujer de origen oriental, la china. Le van a ver inclusive lo que es en los pómulos. Eso rasgado de sus ojos. También conserva vestido el ataúd original en el que se lo sepulta. El ataúd lo guardan por la forma que tiene. El ataúd es un estilo europeo, un oriental, una china. El ataúd es un estilo europeo, un oriental, una china. El ataúd en la puñalada. Van a ver lo que es el orificio. Agua protectora se muere en el año del 40. Lo puede querer exigenciar en el año del 46. Cuando lo ven de cerca le pueden ver bastante grande el orificio. Pero se debe mucho a la hora de la conservación. Como ninguno ha sido preparado, normalmente sepultamos así. Así. De esa forma, con esa posición. El cuerpo sexto sube constantes movimientos de formación. O sea que la piel hace esto. El hombre que está en medio. De esa posición era también algo diferente para una persona ya fallecida. Ese hombre muere ahogado. En una de las presas de aquí de Guanajuato. Por la forma de las piernas, algunas personas inclusive han preguntado. Que si el cuerpo fue a ser puntado de pie. No es así. Lo que pasa es que cuando el cuerpo fue exagado del agua. Y había llegado el famoso rigor mortis. Dice que las extremidades eran totalmente rígidas. Así fue secundada. Tiene 45 años en pie. El cuerpo de esa mujer, ella lamentablemente fue secundada viva. Sepultada por equivocación de sus mismos familiares. Qué valor. Ella sufría o padecía de ataques de catalyptos. Bueno, ya estamos saliendo de la exposición de las momias. Uy, esa cosa fue impresionante. Incluso hay un pedacito que tiene como una vestida donde uno se puede meter a tomarse fotos para simular que uno es de la momia. Pero sí es impresionante ver como los cuerpos se han conservado. Hasta tienen los detalles sobre las uñas, el pelo, las chicas. No sé, todo es como intenso. No sé si me gustaría conservarme así para que la gente me vea. Yo siento que el día que yo muera ya quiero que me cremen y me tiren el polvo por... No sé, me exparsan en algún lado, pero que no me vayan a estar viendo así porque es incómodo. ¿Qué les pareció el tour? ¿Qué? ¿Bonito. Muy bonito y interpretado. Tétrico, ¿ah? Tétrico. Sí. Pero es la realidad de la vida. Ahorita estamos llegando a una mina. Vamos a conocer un poquito del trabajo que es... No sé si todavía funciona, creo que sí. Sí creo que funciona. Entonces vamos a comprar los tickets para encontrar y conocer el trabajo de esta mina aquí en Guanajuato. 35 pesos la entrada. Miren esta vista que he cumplido. Por cuestiones de tiempo no pudimos parar en algunos lugares ahí en Guanajuato que les juro que era tan bonito. Se veía como que si fuera en Cuba. Nunca he ido a Cuba, pero he visto fotos. Y lastimosamente no pudimos parar en ese momento a tomarnos unas fotos bonitas, pero nos la llevamos en el recuerdo. Ahora pasamos a una dulcería, pero también tienen licores. Diciendo, van a dar a probar la roca. ¡Uuuuh! Muy gratis. Lo pueden tomar antes o después de la comida, ya que este es digestivo. Si se les hace muy fuerte, lo pueden rebajar con agua mineral o a la roca. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Con permiso! ¡Llegamos la haciendo! Ustedes se le vendían leche proveniente de cabra, vaca... Están súper light. Aquí le vinimos al recorrido y le llevamos bien. ¿Qué chiquenes? ¡Muy demunque! ¡Muy 2022! ¡Sie cor agradecido por cuenta! ¡Me animaste! ¡Muy 2022! ¡Eh! ¡Es el procedimiento padec contributing a la alrededor de nuestra ciudad! de licor, de café. Llegamos estos dulces de tequila que están bien buenos. Miren, este es genial. Ustedes, todos familia. Ya salimos también de comer. Comida enchilada estaban buenísimas, pero me mandaron al baño automáticamente. Están ricas, nunca las había probado. Todos probaron platillos diferentes. Y un buen restaurante y para tu, bastante económico. Ya a punto de irnos a Guatemala. Gracias por acompañarnos. Tengo un viaje más. Los queremos. Y hasta la próxima.